Hola, Marta. Buenas tardes. ¿Cómo vas? Hola, profe. Buenas tardes. ¿Qué tal todo? ¿Bien, bien? Sí, señor. Bien, bien. Bien, todo muy bien. Gracias a Dios. Bueno, me alegro mucho. Gracias. Estuve viendo ya por ahí el video que enviaste. Dios mío. Sí, muy bien. Está perfecto. Fuiste la única que hizo el análisis de riesgos. El resto de grupos no. Les faltó eso, sí. Ay, súper. Pero sí, muy bien. Muy, muy chévere. Estoy muy contento con el trabajo de las dos. Ha sido el mejor por mucho. Ay, profe. Por eso sí las quiero felicitar. Dame yo, gracias. Y ya, bueno, digamos que ya en Brightspace están publicadas las notas. ¿En serio ya? Pues digamos que ahí aparecen, pues, cuánto fue lo que sacaron tanto en el video como en el examen. Pero, pues, digamos que en AcademusOff es en donde aparece la definitiva, pero pues ya ahí ustedes pueden sacar la cuenta. AcademusOff no está habilitado todavía, entonces yo me imagino que mañana lo habilitan y publico las notas ahí. Ah, ok, profe. Y eso ya sería, ya quedaría un solo video o para tercera unidad o como. Sí, sí, ya para cerrar el proyecto. Entonces, pues ya digamos que es básicamente lo del informe. ¿Y si nos va a dar como pautas? Sí, en principio, digamos que está el video que hicieron los compañeros de la vez pasada, en donde ellos, pues, tienen esbozado la parte del informe, pero hoy precisamente la sesión es del examen de auditoría y el informe de auditoría, ¿ok? Ah, ok. Entonces, frente a eso, pues, nos vamos a enfocar, ¿listo? Y tus notas, entonces, fueron cinco en el taller y cuatro o cinco en el examen. En el examen, sí. ¿Cómo hace uno para saber cuál talla es el examen? Ah, ok. Había una pregunta que... ¿Que era una cascarita o qué? Ay, sí, profe. Oh, jamás, jamás. Espérame, estoy entrando para mirar el cuestionario. ¿Cómo es que entra uno? Ah, ya sé. Ah, ya sé. Listo, ya tengo aquí el examen. Ah, voy a compartirte la pantalla para que lo podamos ver. Ay, vale, profe. Súper. Listo, entonces, ¿este es el examen? ¿La nota final? Espérate, no lo ve. Ah, ok, ok. O sea, ya la dejé para compartir, ¿cierto? Pero no aparece. No, ¿no aparece? No. Miércoles, tan raro. Espérame, mira. Está cargando. Ah, ¿está cargando? No, digo. ¿Te aparece alguno? Ok. Y ahora sí. ¿Ya? Ya, pues, está bien lento. Bueno, entonces, digamos que aquí te aparece la calificación final del examen, el 4-5. Bueno, la primera pregunta está bien, la segunda también, tercera bien, 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 bien. ¿Cuál fue? Yo tenía dudas en este. Este. Claro, esa es la que tenía dudas. Sí. Estaba por esa primera. Ay, no, y a última cambié la otra. Qué rabia. Sí, claro, sí, sí, sí. Rofe, pero ese, ¿ese cuándo lo vimos? Ese está en uno de los contenidos que está publicado en la plataforma. Yo, pues, mira que estaba por la primera, y yo no, no sé. Y a último cambié a la excepción. Proceso, salida y entrada, ¿no? Claro. Claro. Y en desorden. Pero sí, fue la única en la que fallaste. De resto, todo perfecto. Vale, profe. Me la quedo cinco. Sí, lástima. Pero no, vas bien, vas con muy buenas notas. Sí, estoy muy contenta. No hay de qué quejarse. No. Listo, listo. Bueno. Gracias, profe. No, 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 a ti, a ti. Espérame, yo salgo acá. Dejo de compartir. Hola, Ginari, buenas tardes. Bueno, entonces, ah, bueno, tal y como les decía, entonces, toda la parte de, de las notas y, bueno, por Brightspace están publicadas ambas notas, tanto lo del taller como lo del examen. Pero ahí no sale la definitiva, ¿sí? Que es lo que, lo, 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 lo feo de Brightspace. Porque sale la definitiva, pero ya cuando uno calcula todas las notas. Es decir, eh, la definitiva de los tres cortes. Aquí, pues, aquí todavía no. Entonces, eh, pues, digamos que ya les aparece ahí la, la nota de cada una de las, tanto del taller como del examen. Y mañana en la Academus, o tan pronto lo habiliten, pues, publico esas notas directamente en la plataforma para que ustedes la puedan consultar. ¿Listo? Listo, profe. Listo, bien. Entonces, pues, nada, yo creo que arranquemos. Bueno, entonces, voy a compartir pantalla. Listo. Entonces, pues, tal y como les comentaba. Ay, miércoles, ya no sé si estoy grabando. Ahí dice la grabación se inició, pero me va a aparecer el ojito, pero dice así. La grabación se inició. Bien, bien, gracias. Entonces, eh, como les decía, pues, hoy vamos a abordar el tema, eh, denominado la fase del examen, en donde, pues, vamos a ver cuáles son los principales componentes, qué es lo que, o sea, cómo, cómo, o qué es lo que hay que tener en cuenta para esa fase de, de examen. Y con base en eso, pues, es que se proceda a desarrollar toda la fase para ya, al final, poder desarrollar lo que es el examen, el examen, lo que es la, el informe de, de este proceso auditoría, ¿no? En la próxima sesión, pues, vamos a ver esa parte del, del informe, vamos a ver unos modelos de informe y, eh, más o menos como, pues, como esas, eh, cómo se diría, eh, como esos tips a tener en cuenta para poder desarrollar un buen informe. ¿Sí? ¿Y por qué hay que tener tanto cuidado con el informe? Porque es que, básicamente, el informe es lo que vamos a entregarle al cliente, ¿sí? Es con lo que él se va a quedar. Entonces, pues, digamos que hay que tener mucha pulcritud, eh, no solamente en dar el informe como tal de la auditoría, eh, sino que hacerlo con, o sea, tener mucho cuidado con la ortografía, bien redactado, buen manejo de signos de puntuación y todo ese tipo de cosas para que, bueno, ¿hasta dónde trasciende el informe de la auditoría? El informe de la auditoría no muere en, digamos que en la entrega de ese informe al, al usuario o a la, a nuestro cliente. Por lo general, ese informe de auditoría se convierte en el insumo para una siguiente auditoría. Entonces, lo va a tomar otro grupo de auditores, eh, de pronto lo puede tomar hasta un revisor fiscal con el objetivo de tomarlo como punto de partida para que de ahí en adelante ese auditor o ese revisor fiscal puedan, eh, realizar su proceso. Es decir, no tener que irse hasta el comienzo y volver a hacer todo lo que ustedes ya hicieron. ¿Por qué? Porque ya existe un informe de auditoría, un proceso de evaluación en donde se detectaron algunas falencias y eso ya quedó por escrito. Entonces, uno lo que dice es, bueno, eh, cuéntame, ¿ya han realizado procesos de auditoría anteriormente? Sí. Ah, ok. Por favor, eh, suminístreme los dos últimos informes de auditoría que han habido con el objetivo de, eh, proceder a leerlos y, sobre todo, también validar que, en efecto, lo que se propuso ahí como recomendaciones o como sugerencias en realidad fueron implementadas, ¿ok? Entonces, uno parte de ahí y desde ese punto arranca todo el proceso de auditoría, eh, digamos, ese nuevo proceso de auditoría. ¿Listo? Entonces, aquí en esta, eh, fase de auditoría, eh, vamos a hablar acerca de lo que es la definición, el principio y el procedimiento que hay que seguir dentro de ese tipo de, de, en esa, en esta etapa denominada el examen. Sí. Básicamente, eh, digamos que una vez que se haya puesto en marcha todo lo que tiene que ver con la instrumentación, luego de haber seleccionado y aplicado, eh, las, las técnicas de recolección, eh, una vez se hayan también, o sea, no, no solamente haber aplicado, o no solamente haber seleccionado y aplicado las técnicas de recolección, sino también haber determinado qué instrumentos de medición vamos a utilizar, eh, también digamos que una vez se ha iniciado la, la elaboración de los papeles de trabajo y que se han registrado las evidencias bajo una, llamémoslo, estricta supervisión, pues, entonces, ¿qué pasa? Ya con todos esos insumos, con todos esos, eh, con todas esas evidencias, pues, uno lo que pasa es a, básicamente, a registrar todas esas evidencias bajo, eh, digamos que se registran bajo una estricta supervisión y ahí, entonces, es cuando, eh, se inicia ya la fase del examen, ¿ok? Y esta fase del examen básicamente consiste en dividir, bueno, o en separar los elementos componentes de los factores bajo revisión para poder conocer la naturaleza, poder conocer las características y el origen de su comportamiento, obviamente, sin perder de vista la relación, la interdependencia, la interacción de las partes entre sí y con el todo de la, de la organización y de estas con su contexto, entonces, digamos que ahí es bien importante, eh, tener en cuenta que, pues, si bien es cierto ya en esta etapa hemos recolectado todos esos insumos que, insumos que nos van a servir para el desarrollo de la, de la fase del examen, eh, pues, es importante también tener en cuenta que no solamente nos debemos quedar con eso, ¿sí? Tenemos que también, eh, empezar a mirar, eh, todo lo que tiene que ver con, con las características y el origen del comportamiento de la organización, ¿por qué están haciendo eso? ¿Sí? Eh, fue que alguien les dijo, fue que, eh, esa fue la mejor manera que encontraron de hacer ese tipo de cosas, porque en, en muchas ocasiones, en las organizaciones, se puede ver que, eh, digamos que tienen cosas que están documentadas, cosas que están bien implementadas, ¿sí? Pero, pero fue a raíz que, de pronto, se surtió un proceso de auditoría previo, y les dijeron, ustedes deben hacer esto, esto, y esto, o de pronto, pues, origen de una sanción, en donde lo sancionaron por no tener ese, ese tipo de controles, estoy aquí hablando, como por tratar de colocar un ejemplo, pero entonces, por ejemplo, una superintendencia sancionó a alguna entidad, y a raíz de esa sanción, la entidad implementó esas buenas prácticas, ¿sí? Entonces, digamos que hay que también saber de dónde fue, o a qué se debe ese comportamiento que hoy en día tiene la, la, la organización, tanto para lo bueno, como para lo malo. Si es algo que está muy bien implementado, bueno, pero cuéntenme ustedes, ¿por qué lo están haciendo así de bien? ¿De dónde lo sacaron? ¿En qué se apoyaron? Ah, no, fue que, es que hubo una demanda y la perdimos, y entonces la superintendencia nos sancionó, y a raíz de esa sanción, eh, pedimos ayuda, y la superintendencia nos, eh, brindó asesoría, y gracias a eso implementamos este proceso. Ah, ok, o sea, aquí ya hay un antecedente que me implica, eh, o, o que me permite, eh, saber que esta organización implementó ese tipo de actividades, fue a raíz de ese llamado de atención, o de esa, de esa sanción que le, que le impusieron. Entonces, eh, pues, pues hay que conocer todo eso. Ahora, eso es un ejemplo, ¿no? No necesariamente las buenas cosas que tiene una organización son debidas a una sanción, o una cosa de estas, no. Eh, pero es simplemente por, por colocar un ejemplo, porque también las organizaciones, eh, digamos que hay unas que son mucho más metódicas que otras, ¿sí? Eh, por ejemplo, cuando, cuando uno audita una empresa, eh, por ejemplo, una subsidiaria en el país de una empresa multinacional, esas empresas son muy ordenadas, ¿sí? Tienen las cosas muy, muy claras, eh, pero precisamente, ¿por qué? Porque vienen de una, de una matriz que, que les da las instrucciones, que les dice cómo deben hacer las cosas para que no vayan a tener inconveniente, y obviamente, pues, eso facilita mucho las cosas en el trabajo. Entonces, digamos que desde ese punto de vista hay que tener perfectamente claro que no solamente para esta etapa del examen nos conviene, eh, revisar todos los, eh, papeles de trabajo que conseguimos, todos esos soportes, eh, todas esas, eh, técnicas de medición que implementamos y con las que logramos recolectar, eh, evidencia suficiente para proceder a hacer el informe, sino que también debemos tener en cuenta, eh, esa, ese quehacer diario de la organización para poder determinar de dónde surgió ese tema, por qué esas cosas sí las están haciendo bien y por qué estas cosas no las están haciendo bien. Será desconocimiento, será una nueva norma, y, pues, ellos la desconocían y, o de pronto no han tenido el tiempo, o apenas están empezando a trabajar en el tema. Entonces, uno todo eso lo comienza a, a registrar, y eso queda como evidencia, eh, y se, y se, digamos que nos debemos pronunciar frente a eso dentro del informe. ¿A qué hago referencia? Por ejemplo, si ustedes encuentran que hay un, en el proceso de cartera, eh, ya están implementando el seguimiento a, a la cartera vencida. Ah, bueno, entonces, ¿por qué hasta ahora lo están haciendo? No, es que hasta ahora fue que salió un reporte que nos indicaron que la, la empresa está perdiendo mucho dinero, está dejando de recaudar. Ah, miércoles. ¿Y por qué salió eso? No, es que, pues, tuvimos una, una recesión con lo de la pandemia, no hubo plata, entonces, eh, ya ahorita estamos buscando cómo financiarnos, porque en realidad tenemos mucha cartera y estamos empezando a cobrar, y nos dimos cuenta que hay cartera de más de, que un 70% de la cartera es una cartera vencida de hace más de 180 días. Miércoles. Eso es un problema, ¿sí? Entonces, uno comienza a indagar, y eso le sirve para también, eh, digamos que, eh, presentarlo dentro del análisis que se va a hacer. Dentro de esta etapa de examen, uno puede también contemplar ese tipo de cosas y tratar de, eh, presentarlo al momento en que vamos a desarrollar el informe con algún tipo de recomendaciones que le sirva a la compañía para poder seguir implementando ese proceso. Entonces, básicamente acá, eh, el examen consiste en dividir o separar los elementos, componentes de los factores bajo revisión, para conocer la naturaleza, las características y el origen de su comportamiento. Eso es básicamente en lo que, en lo que se resume esa fase de examen, ¿ok? ¿Cuál es el propósito de ese examen? Pues básicamente el propósito del examen es aplicar las técnicas de análisis procedentes para lograr los fines propuestos con la oportunidad, extensión y profundidad que requiere el universo sujeto a examen y las circunstancias específicas del trabajo a fin de reunir los elementos de decisión óptimos. Entonces, simplemente aquí lo que vamos a hacer es, toda esa evidencia que ya recaudamos, que ya recopilamos, lo que vamos a hacer es empezar a analizarla, pero por medio de unas técnicas, ¿ok? Y uno puede, y qué técnicas puede uno empezar a utilizar. Uno puede utilizar técnicas estadísticas, es decir, para determinar, eh, la magnitud de las cuentas por cobrar que no, que tienen más de 180 días. Entonces, uno puede, por medio de, de, de técnicas estadísticas, determinar, eh, cuál es el sector que más nos debe, ¿sí? ¿Cuál es, eh, el sector que, mmm, que tiene la cartera más vencida, eh, cuántos son los montos que más nos deben? Y con base en eso, uno le puede decir, mire, lo primero a lo que le tienen que apuntar es a cobrar estas, estas y estas facturas. ¿Por qué? Porque son las que están más vencidas, o son las de mayor monto, o son empresas que de pronto van a quebrar, y si usted no empieza a hacer la gestión de cobro, pues no lo incluyen dentro de la fase de, dentro del proceso de liquidación, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es como tratar de ponerlos en alerta y decirles, mire, esto se, se enfoca hacia tal, hacia tal y tal lado. Pero eso lo hacemos gracias a las técnicas que vayamos a utilizar. O lo digo, aquí pueden ser técnicas estadísticas, eh, técnicas de investigación, pero, pero digamos que eso, eh, todo va, o todo tiende a utilizarse en la medida, eh, digamos, en que, en el grado de dificultad que, que se tiene con esa evidencia que logramos recopilar en la etapa de planeación. ¿Ok? Entonces, uno analiza esa, esa, esa documentación y con base en esa documentación se empieza a determinar cuáles son las técnicas que vamos a empezar a utilizar. Y con base en esas técnicas, pues eso nos va a arrojar unos resultados, resultados que, pues, obviamente, vamos a tener que entrar a analizar para poder determinar qué tan bueno, qué tan malo es, 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 ese tipo de situaciones y entrar a hacer, obviamente, las respectivas, eh, recomendaciones a que haya lugar. ¿Ok? Eh, luego de ese propósito viene lo que es el, lo que se conoce como el procedimiento. Y aquí, digamos que fundamentalmente, eh, el examen o esa fase del examen sirve para clasificar e interpretar hechos, ¿sí? Sirve también para diagnosticar problemas que se deben evaluar y que se deben racionalizar los efectos de un cambio. Y el procedimiento de examen consta de los siguientes pasos. En primera instancia, conocer el hecho que se analiza. ¿Ok? Eh, y digamos que es, se cae de su propio peso. ¿Por qué? Porque ya digamos que tenemos un proceso de auditoría, tenemos una planeación de auditoría, sabemos hacia dónde tenemos que llevar esa, esa actividad de auditoría. Y eso, pues, ya digamos que inmerso tiene esta palabra, eh, dentro de ese, dentro de ese proceso. O sea, ya conocemos qué es lo que vamos a analizar. ¿Ok? Pero, pues, digamos que no está de más recalcarlo acá como primera actividad, que es conocer qué es lo que vamos a analizar. Es decir, tener perfectamente claro el alcance de esa auditoría. ¿Listo? En segunda instancia, hay que empezar a describir ese hecho. Entonces, eh, vencimiento de las cuentas de cobro. O, o, bueno, para ponerlo más crítico. Eh, origen de la iliquidez de la organización. Miércoles, ya eso, ese título nomás ya simplemente da miedo. Y uno dice, miércoles, ¿cómo así que iliquidez? ¿Y esto de dónde? ¿Cuándo fue? ¿Por qué? No, pues, digamos que es como para, para, eh, por un lado, llamar la atención y que presten atención como, como debe ser, ¿sí? Pero también como, como, pues, para irlos aterrizando y que vean que el tema no es cualquier cosa, ¿sí? Que se den cuenta y que le den la importancia que nosotros también le estamos dando a ese tipo de procesos. Entonces, habrá que describirlo bien. Habrá que, eso es básicamente como poner en contexto a todas las personas, o sea, a toda aquella persona que esté, que tenga acceso a ese informe de auditoría, que esté en capacidad de entender qué fue lo, cuál fue el alcance de ese proceso de auditoría, ¿listo? Y eso se hace aquí, describir el hecho, ¿listo? En tercer lugar, hay que descomponerlo en sus partes integrantes para estudiar todos y sus, todos sus aspectos y detalles. Entonces, eh, habrá que empezar a, a determinar, o sea, irnos tan granular dentro del proceso de auditoría para poder llegar a, a cubrir todos los aspectos y dentro de cada uno de ellos. Si es que hay debilidades por corregir, pues, mirar cómo vamos a hacer las, las respectivas recomendaciones al respecto. Son situaciones que, digamos que eso lo va dando, es la, la, la misma experiencia, ¿sí? Pero cuando usted ya tiene, eh, experiencia en ese, en el campo de la auditoría de gestión, pues, digamos que las cosas ya le fluyen mucho más rápido. ¿Por qué? Porque usted ya, eh, dentro de esa expertise que ha, eh, logrado conseguir a lo largo de los procesos de auditoría, pues, va a empezar a, a, a detectar buenas prácticas que se pueden llegar a, a replicar en otras organizaciones como malas prácticas que otras organizaciones están realizando y ver qué tan frecuente o por qué razón se están implementando tan de seguido esas malas prácticas en el resto de las organizaciones que pertenecen a ese mismo sector de la economía. Y ya como que comienza uno en ese orden de ideas a, a, por un lado, a perfilar las empresas, a conocer mejor a sus clientes, pero también a encontrar puntos en común dentro de esas, de esas, de esas organizaciones que pertenecen a un mismo sector. Y es así como uno va, eh, y digamos que ese tipo de cosas pueden llegar a derivar, ¿por qué no? Hasta en un proyecto de investigación en donde uno comienza a determinar que, eh, las empresas del sector textil todas están, eh, cayendo en situaciones de, qué sé yo, de evasión de impuestos. ¿Ok? ¿Por qué se está dando eso? ¿No? La informalidad, el contrabando. Entonces, las empresas, eh, pues básicamente no les ha quedado otra alternativa que, eh, echar mano de esos impuestos para pagar menos, ¿sí? Y para poder pagar menos, pues les toca, digamos que acudir a malas prácticas en donde no sea fácil, eh, digamos que detectar todo el flujo de ingresos que ellos tienen. Entonces, digamos que ya empieza uno como a conocer ese tipo de cosas, esa tipología la empieza uno a identificar en ciertos sectores, pero es debido a que hay en realidad, eh, una gran problemática detrás de eso, ¿sí? No es que ellos lo hayan querido hacer, no es que todo el mundo aprendió a cometer la misma, el mismo ilícito y se volvió una moda. No, lo que pasa es que en realidad hay un problema de fondo que es el tema del contrabando y que de pronto el gobierno no lo ha podido controlar, ¿sí? Se le ha salido de las manos y no, 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 o no le ha prestado la debida atención o se ha hecho el loco, en fin, la razón que sea, pero nosotros sí que estamos metidos en el día a día en ese tipo de procesos de auditoría, pues sí nos vamos a tener que sentar de pronto a esbozar por qué está pasando tanto eso, de pronto a analizarlo, llegar a un buen estudio en profundidad del tema y eso puede llegar inclusive hasta derivar en un proceso de, en un proyecto de investigación que, en donde ya usted sea mucho más reconocido en ambientes académicos. En cuarto lugar, está todo el tema de revisarlo de manera crítica para comprender mejor cada elemento. Pues básicamente esto hace referencia, pues estamos ubicados en el procedimiento de la fase del examen. Entonces, pues aquí en este punto hay que revisar toda esa evidencia que logramos recopilar y empezar a estructurarla y determinar qué se puede utilizar, en qué punto del informe, cómo lo vamos a esbozar, cómo lo vamos a explicar, ¿sí? Y qué tipo de recomendaciones son las que vamos a brindarle al cliente frente a ese tipo de situaciones que hemos detectado. En quinto lugar, ordenar cada elemento de acuerdo con el criterio de clasificación seleccionado mediante comparaciones y búsqueda de analogías o discrepancias, ¿ok? Básicamente es un poco como el punto dos, en donde decíamos describir el hecho. Aquí ya entonces digamos que con base en todas las evidencias que logramos recaudar, hemos detectado, qué sé yo, siete situaciones que son complejas, siete situaciones que requieren la implementación de controles, que requieren la implementación de unas buenas prácticas y es ahí en donde nosotros vamos a aprovechar cada elemento de esos que hemos descubierto para poder indicar al cliente cómo lo puede solucionar, cómo puede llegar a implementar unos buenos controles, implementar unas buenas medidas, unas buenas prácticas que le permitan ser mucho más competitivo y sobre todo, digamos que reducir o eliminar ese tipo de riesgo al que se puede ver abocado, sea un riesgo jurídico, un riesgo legal, un riesgo reputacional. ¿Por qué? Porque si yo estoy trabajando con productos de mala calidad y productos de mala calidad, ¿por qué los estaré trabajando? Porque desafortunadamente para importar la materia prima con la que estaba, qué sé yo, fabricando las prendas de vestir, pues ya ese tipo de materia prima, pues me llega muy caro, ya no es igual de rentable vender ese tipo de prendas, entonces en aras de eso, pues las organizaciones empiezan a buscar, bueno, entonces si no tenemos muy buenos ingresos, pues tampoco es que nos vayan a poner temas sancionatorios o que nos digan que como usted no puso a trabajar todo su aparato, todos los activos a los que tenía acceso o todo ese patrimonio, usted no lo explotó como debía ser, entonces digamos que venía todo el tema de la renta presuntiva, que la renta presuntiva decía, bueno, cuando se detecte que una organización no tuvo ingresos en un periodo o estos fueron muy bajos, fueron inferiores al patrimonio líquido del año inmediatamente anterior, entonces deben pagar la renta presuntiva, miércoles y ahí entonces ya hizo uno, o sea, se me va a subir el pago precisamente por algo que pues está estipulado en la norma, pero que de una u otra manera me está afectando porque pues yo no estaba preparado para ese tipo de situaciones, entonces habrá que ser muy organizados, tratar de clasificar todo ese tipo de elementos para poder empezar a ir esbozando lo que va a ser nuestro informe de auditoría, en sexto lugar habrá que definir las relaciones que operan entre cada elemento considerando individualmente y en conjunto, puede que hayan situaciones que son similares, entonces pues si son similares trate de meterlas dentro de una misma recomendación, no una recomendación para una y una recomendación para otra porque eso si bien es cierto el informe se va a ampliar, pues lo cual es chévere si nos pagaran por número de páginas, pero como no es por número de páginas que nos pagan, entonces tratar de ser también muy metódicos para evitar que de pronto la persona o ese lector de ese informe de auditoría, pues no se vaya a sesgar, no se vaya de pronto a confundir porque encuentra una cosa en un punto inmediatamente anterior y otra cosa la que estamos diciendo en el punto siguiente, entonces eso puede llevar a ese tipo de confusiones, hay que ser muy claros, pero también hay que ser muy ordenados en la manera en la cual vamos a presentar esa información dentro de ese informe, y el último es identificar y explicar su comportamiento con el fin de entender las causas que lo originaron y el camino para su atención, entonces lo que les decía, por ejemplo ¿a qué se debe la reducción de las ventas? No, el contrabando y el paro y la pandemia, ah bueno, entonces ¿por qué lo afectó tanto el paro? Ah, no, es que el paro, imagínense 43 días de paro y las calles bloqueadas y comienza uno a mirar una serie de cosas cuando llega el punto en que, porque eso también se puede llegar a presentar, no es tanto el tema del paro, no era tanto el tema de la pandemia, sino que nos vinimos a dar cuenta después cuando la persona, cuando nos pusimos a hablar con ella, es que el verdadero problema de esa empresa de textiles de ropa, el verdadero problema que tiene es que le subieron los aranceles a la importación de esas telas, ese fue el bendito problema, a eso se debe el que la organización le cueste tanto ahora traer o importar esas materias o seguir desarrollando el mismo objeto social que venía desarrollando tiempo atrás, solo porque, pues básicamente, el tema de la, de todo lo que tiene que ver con la importación de esa materia prima que es importante para él, pues ya se subió y subieron mucho los aranceles y digamos que en ese orden de días, pues habrá también que seguir indagando, bueno ¿por qué el gobierno subió esos aranceles? ¿a qué se debe? Porque digamos que una recomendación podría ser al final decirle, no, mire señor gerente, lo mejor es que cierren la empresa porque al paso que van no les conviene este tipo de negocio, ¿sí? Obviamente pues nunca vamos a decir eso, ¿sí? Pero, pero si digamos que cuando uno ve que el panorama no es el mejor, no es el más claro pues uno como que dice, venga, es mejor que empiece a mirar otra, otra línea de negocio o como reestructura este negocio, porque tal cual como va, el futuro es incierto y cuando uno dice el futuro es incierto es porque eso se va a quebrar en dos o tres años entonces, pues habrá que tener ese tipo de, de precaución pero, pero si digamos que lo importante es comentárselo al, al cliente bueno, y el otro entonces, esto era lo que tenía que ver con la parte del procedimiento ¿listo? y digamos que un enfoque muy eficaz para poder consolidar el examen consiste en adoptar una actitud interrogativa y formular de manera sistemática siete preguntas ¿y por qué siete? pues digamos que son digamos que se logran condensar en estas siete preguntas lo primero es ¿qué trabajo se hace? es decir háblenos acerca de la naturaleza o tipos de labores que se realizan ¿sí? y esto aplica para cualquier tipo de proceso dentro de la organización cuénteme usted ¿qué tipo de trabajo es el que hace? ¿cómo lo hace? ¿con qué herramienta la desarrolla? ¿cree que tiene los instrumentos necesarios? ¿o le falta algo? porque muchas veces las personas se quedan calladas precisamente porque ya sabemos que no hay plata pues ¿para qué vamos a pedir eso? y no porque es que uno también cae en ese círculo vicioso de la mediocridad ¿por qué? porque decimos si es que ya no hay plata y como ya no sabemos la respuesta entonces ni para qué decimos que hay tal problema en esto y que eso se puede arreglar comprando una máquina o comprando un software la razón que sea ¿sí? pero esta es una de las esta es la primera pregunta que hay que empezar a plantear en segunda instancia ¿para qué se hace? o sea ¿qué trabajo se hace? y ¿para qué lo hace? o sea ¿qué propósitos se persiguen con el desarrollo de ese tipo de trabajo? ¿a dónde lo va a llevar? ¿cuál va a ser el tangible o bueno cuál va a ser el producto tangible o intangible que va a arrojar ese tipo de actividad que usted está cumpliendo? ¿sí? muchas veces dentro de las organizaciones hay personas claves que digamos que son las que tienen que reportar información a las a los entes de control ¿sí? entonces por ejemplo a las superintendencias a los ministerios etcétera etcétera pero que el día que bueno digamos que es un es un cargo que siempre se ha tenido que obviamente porque se requiere reportar ese tipo de información pues esa persona es útil dentro de la organización pero en algún momento alguien dirá bueno pero ¿y esta persona que le estamos pagando tantos millones de pesos y es una persona que que no viene acá de seguido que ¿qué sería? que viene esporádicamente es una persona que de pronto como que no es muy visible entonces eso puede llegar a generar suspicacia y de pronto nosotros como auditores decimos bueno pero esta persona que nunca nos hemos entrevistado con ella ¿qué será? ah no esa persona es la que se encarga de reportar información a los entes de control a las entidades que nos vigilan y es un trabajo que permanece muchas veces como escondido ¿sí? pero que el día que lo dejen de hacer ese día si hay problema ¿sí? porque por lo general le dicen oiga ¿y qué pasó con la información? pero se lo dicen mediante un telegrama con una multa de por medio para que la persona no vuelva a cometer ese tipo de olvido de reportar la información entonces es simplemente por poner ahí un ejemplo en tercer lugar la tercera pregunta que hay que hacer es ¿quién lo hace? ¿cuál es el personal que interviene? ¿qué nivel de formación debe tener ese tipo de persona? ¿se requiere que sea un profesional? ¿puede ser alguien de nivel técnico? ¿debe tener algún tipo de experiencia? ¿debe manejar alguna herramienta específica? ¿debe saber inglés? ¿sí? todo ese tipo de cosas lo tenemos que hacer porque posiblemente nos damos cuenta en el proceso de ya cuando estamos haciendo toda la fase del examen encontramos que la empresa va mal precisamente es porque hay una persona que que la encargada de todo el tema de clientes pero no sabe inglés y cuando llega a atender a un cliente del exterior pues básicamente por su deficiencia en inglés lo que hace es que lo deja ir ¿sí? entonces digamos que ahí estamos sintiendo como organización ese problema que tenemos que corregir porque evidentemente estamos perdiendo dinero entonces pues habrá que pero en principio habrá que detectarlo y pues entrar a detectar ese tipo de situaciones o de falencias no es tan fácil ¿ok? otra pregunta es ¿con qué se hace? o sea ¿qué equipos e instrumentos se utilizan? ¿será que son los más adecuados? ¿será que de pronto hay otras herramientas solo que no las utilizan es por desconocimiento o será que es porque en realidad no hay presupuesto? y eso pasa digamos que muchas organizaciones hoy en día carecen de tableros de control sobre todo para las gerencias en donde es muy adecuado o muy importante que una gerencia tenga acceso a ciertos tableros de control en donde le muestren por ejemplo cómo va el número de ventas cuál es el tipo de producto que más está vendiendo cuál es el mayor cliente que nos está comprando en dónde está ubicado ese cliente en qué sector todo ese tipo de cosas lo tenemos que ir conociendo pero obviamente pues vamos a necesitar como organización el contar con esos equipos o con esos instrumentos para poder desarrollar ese tipo de actividades si no pues va a ser mucho más complicado ¿ok? y pues eso ya obviamente va a derivar en algún comentario al que vamos a tener que hacer mención dentro del informe de auditoría otra pregunta que hay que desarrollar es ¿cuándo se hace? ¿es por temporadas? ¿es algo estacional? ¿cuál es su secuencia? ¿cuáles son los tiempos que se requiere? etcétera etcétera ¿por qué? porque digamos que pues aquí en Colombia no nos afecta tanto el tema de las estaciones ¿sí? pero digamos que en la parte norte o en la parte sur bueno más en la parte norte del mundo es en donde ellos sí tienen que habituarse a cada época estacional ¿sí? tanto así que cambian su horario entonces pues digamos que en ese orden de ideas hay que contemplar todo ese tipo de situaciones para para evitar que digamos que que vayan a ver digamos que se tengan que implementar algún tipo de acciones de mejora precisamente sabiendo que es debido a un tema estacional o aquellas empresas que se dedican que tienen picos de ventas en ciertas épocas del año pues eso también va a ser un comentario al cual nos vamos a tener que referir dentro del proceso de auditoría porque eso va a derivar en alguna situación puntual y específica ¿ok? pero entonces es bien importante saber cuándo se hace o sea qué tanto o sea qué trabajo se hace y cuándo se hace ah es que nosotros nos dedicamos a crear árboles de navidad ah miércoles entonces ya sabemos que cuál es el tipo de trabajo que hace y es algo estacional pero será que se tardan todo un año o sea se tardan de enero a noviembre para producir los arbolitos que se necesita para poderlos vender todos en diciembre o a qué más se dedica la empresa entonces habrá que entrar a determinar ese tipo de cosas y lo último es por qué se hace o sea cuál es la lógica o cuál es la razón que se sigue para hacerlo de esa manera y ya les decía yo puede ser que haya sido porque lo sancionaron y a raíz de esa sanción tiene una metodología que le dio alguna ese ente de control en donde les dijo mire esto se hace de esta esta y esta manera por favor implementenlo o de pronto ustedes encontraron que es bueno adaptar o implementar una metodología o un marco de referencia internacional que les permita tener o desarrollar más controles al interior de la organización y de esta manera pues poder estar avante frente a ese tipo de cosas marcos de referencia como cuál como COSO COVID todo lo que tiene que ver con gerencia de proyectos ITIL todo ese tipo de cosas todos esos marcos de referencia sirven y digamos que dan toda una gran cantidad de buenas prácticas que se deberían implementar en todas las organizaciones y eso genera mayor confianza por parte de los de los proveedores o bueno más que de los proveedores por parte de los clientes que uno tiene ¿por qué? porque uno le dice sí estoy certificado en COVID y de acuerdo a eso todos nuestros procesos que tienen que ver con con ese producto que le atañe a usted como cliente lo tenemos controlado mediante un marco de referencia internacional o mediante un estándar internacional etcétera etcétera y eso le transmite más confianza y seguridad a ese cliente de cómo se va a hacer ese tipo de actividad y por qué él debería tenernos a nosotros como clientes ¿por qué? porque obviamente tenemos implementadas unas muy buenas prácticas al interior de la organización y aquí viene algo que hace referencia básicamente a los cinco por qué estos cinco por qué digamos que es una técnica que se puede utilizar en yo diría que en todas las áreas de la vida son situaciones que hay que son cinco tipos de preguntas bueno son cinco por qué que hay que formularle a alguna persona o alguna entidad en referencia a algo ¿listo? entonces ¿a qué hace referencia esto los cinco por qué? sucede que después de obtener respuestas claras después de obtener esas respuestas precisas para cada una de las preguntas anteriores que veíamos pues digamos que ya se hace importante tener o sea recopilar todas esas respuestas digamos que someterlas a un nuevo interrogatorio mediante la pregunta ¿por qué? ¿sí? hasta en cinco ocasiones de manera consecutiva ¿sí? ese digamos que viene viene el primer por qué y ese primer por qué digamos que generalmente produce una explicación superficial de una situación pero pero digamos que cada uno de las de las de las siguientes explicaciones examina de una manera más profunda las causas de esa situación y las posibles soluciones ¿ok? el objetivo de esos de los cinco por qué es básicamente mejorar la manera en la que se visualizan las cosas y generar alternativas para su atención y a partir de ese momento el examen digamos que se torna más crítico y permite que con base en las nuevas respuestas se asuma una perspectiva cada vez más profunda con respecto a las alternativas a respaldar las conclusiones y los juicios de ese auditor ¿ok? este tipo de análisis el de los cinco por qué digamos que también le permite al auditor o bueno permite que ese auditor enlace información específica con supuestos eventos que son en gran medida reglas de juego del negocio pero que no están escritas y muchas cosas no sé si ustedes han encontrado de pronto en el proceso de auditoría que están desarrollando ese tipo de situaciones que a veces hay hay cosas son como esos famosos códigos códigos de la empresa ¿sí? ah no esto se hace de esta manera ¿y por qué lo hacen de esa manera? ay no ¿sabe que no sé? pues a mí me dijeron que tenía que hacerlo de esa manera pero pues yo lo hago pero el por qué de eso no ni idea no conozco por qué lo implementaron de esa manera entonces eso también digamos que ayuda en cierto momento a dar un poco más de información y que nos va a servir ese tipo de situaciones para poder elaborar nuestra fase de examen otra vez les decía que ese análisis también permite que ese auditor enlace información específica con supuestos eventos que son en gran medida reglas del juego no escritas como por ejemplo motivadores que hago referencia con lo de los motivadores lo que resulta importante para el personal eso es una motivación por ejemplo la remuneración la esencia de los puestos el desarrollo profesional la posición las contrataciones los despidos esos son aspectos motivadores que pueden llevar a que se hagan cosas dentro de la organización sin que necesariamente estén documentadas otro aspecto es lo de los facilitadores y referente a esto de los facilitadores pues digamos que hace referencia a qué es importante para el personal y dentro de ese qué es importante para el personal digamos que encontramos por ejemplo la descripción del puesto el organigrama y por qué el organigrama es importante porque es que en la medida en que yo conozca tenga una visión gráfica de lo que es la organización pues yo puedo empezar a dibujar en mi mente un plan de formación ¿por qué? porque yo empiezo a ver dentro y con base en ese organigrama hasta dónde yo podría llegar a escalar si estudio tal carrera o si me certifico en tal en tal estándar si me certifico en tal metodología etcétera etcétera entonces comienza uno como a dibujar ese plan de carrera al interior de esa organización y con base en eso pues ya empieza uno como a a tener una mejor perspectiva frente a situaciones futuras ok y lo otro tiene que ver con los indicadores entonces hemos visto los motivadores puede ser la remuneración el cargo si el desarrollo profesional la posición las contrataciones los despidos todo eso son aspectos motivadores hay unos aspectos facilitadores si entonces por ejemplo la descripción del cargo los organigrama los procesos etcétera etcétera y hay un tercero que son los indicadores es decir cómo se mide al personal o cómo pueden las personas conseguir aquello que les resulta más importante y para medir el rendimiento sirven esos indicadores si los indicadores también sirven como descripciones de objetivos y metas alcanzar digamos que se utilizan mucho esos indicadores para para poder hacer evaluaciones al interior de la organización evaluaciones que me permitan identificar si se cumplieron los objetivos o no se cumplieron esos objetivos ok entonces ahí habrá que digamos que tener mucha o prestar mucha atención frente a ese tipo de cosas y dentro de esos con esos cinco por qué una vez que se identifican las reglas del juego no escritas es conveniente anticipar el surgimiento de detonadores que impulsen un cambio demasiado rápido o difícil de asimilar digamos que aquí habrá que contemplar temas de pronto de intolerancia eso puede ser un factor que nos juegue en contra todo lo que esas actividades o esos cargos que en algún momento pueden llegar a ocasionar estrés conflicto y crisis al interior de la organización pues eso también habrá que identificarlo para empezar a crearle una serie de controles para evitar que ese tipo de actividades lleguen a generar este tipo de situaciones en las personas que desarrollan esa actividad en tercer lugar el trabajo en equipo deficiente personas que no saben trabajar en grupo cómo detecto eso cómo lo voy a atacar porque es que una cosa es detectarlo y otra es entrar a atacar ese tipo de situaciones puntuales y todo lo que tiene que ver con tiempos de entrega prolongados es decir ineficiencia en el desarrollo de la actividad por qué se está demorando tanto a qué se debe que se demore tanto ese tipo de cosas si eso debería ser lo más normal y lo más transparente pero en muchas ocasiones vemos que eso eso no ocurre de esa manera ok y digamos que de igual forma se deben dimensionar los efectos colaterales que producen ese tipo de reglas y digamos que habrá que delinear una vía de atención para prever el surgimiento de comportamientos tales como temas de anarquía temas de cinismo de impotencia de bloqueo de juego de poder y digamos que en este punto el examen integrado de hechos el examen integrado de supuestos y reglas no escritas del juego todo ese tipo de cosas nos debe servir para que la auditoría tome un cauce mucho más profundo al interrelacionar distintos niveles de conocimiento aún más es una buena oportunidad para poder entender cómo las causas se traducen en efectos entonces pues uno quisiera decir que es que todo eso termina en buen puerto que las cosas nunca se van a salir de control pero muchas ocasiones hay situaciones que tienden a parar en alguna de estas cinco características que estamos viendo acá bueno yo creo que dejémoslo ahí en la próxima sesión terminamos lo que nos falta del examen y traigo unos modelos de informe para que ustedes lo tengan muchísimo más claro y puedan así mismo avanzar en la última fase del proyecto ok no sé si hasta aquí tienen de pronto alguna duda alguna inquietud para mí está claro profe ay que bueno Marta muchas gracias miércoles que todo claro ok Ginari no me había dado cuenta que habían llegado todos por acá está Karen Juliana Carlos Ginari hola Karen cuéntanos hola profe cómo está qué tal todo bien 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 señor profe es que pues yo quería no sé si ya mis compañeros le habían dicho lo que pasa es que la vez pasada nosotros estábamos esperando pues que ustedes estudiaran la clase y no llegó cuando llegó a la clase o sea usted no estuvo en la clase de ventería de gestión el lunes pasado entonces nos gustaría que cuando no fuera a hacer clase o si fuera a hacer clase nos enviara un correo sí es que no fue algo que yo había planeado es más solamente fallé a esa clase porque llegué a la de contabilidad al sector financiero tuve un inconveniente ahí de tardanza en el tráfico llegué y y me conecté de una entonces digamos que yo envío correo cuando cuando ya previamente tengo alguna otra actividad o algo que uno dice no miércoles no 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 me es imposible llegar sí pero en ese momento digamos que fue una cuestión de tráfico y era jurando que ya llegaba y que ya llegaba y pero pero sí en efecto no les avisé sí sí profe qué pena pues molestarlo pero es que digamos yo dije no el profe hoy no va a hacer clase porque como el lunes festivo y preciso no asiste tampoco a la a la de contabilidad en el sector financiero y por eso después me di cuenta que que se había hecho clase sí exacto sí precisamente por lo mismo no no tenía es decir mi objetivo es hacer la clase tal cual el el festivo porque pues ese es el compromiso pero pero sí evidentemente tuve un retraso ahí en temas de tráfico y por eso fue que llegué un poco tarde pero pero bueno digamos que ahí les publiqué el video y y la clase de contabilidad pues se desarrolló normalmente bueno entonces pues nada yo creo que nos pasamos a contabilidad al sector financiero ¿les parece? listo 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 bien bien gracias chao